¡A ver, a ver, a ver, sí! ¡A ver, a ver, sí! ¡No puedo dejar de alabarte, no! ¡No puedo dejar de alabarte, no! ¡No puedo dejar de alabarte, no! ¡Oye, más cómico, señor! ¡Oh, no! ¡No puedo dejar de alabarte, no! ¡I can't stop praying again, Jesus! ¡No! ¡A ver, sí! ¡A ver, sí, acá, por favor, sí, así! ¡Es que el himino paz está rebosando, y ponemos un Espíritu de Dios! ¡Es que el himino paz está rebosando! ¡Un limino paz está rebosando! ¡No es que el himino paz está rebosando, ponemos un Espíritu de Dios! Y el que vino va a quedar en el saco